Diferentes servicios públicos y departamentos municipales se reunirán en la Plaza de Armas este viernes 1 de agosto en la Feria de Comercio, Turismo y Trabajo de la Comuna de Pozalmonte. Cada área expondrá los diversos productos que ofrece al consumidor, como también la forma de incursionar en el ámbito comercial. Todo esto acompañado de un número artístico de danza folclórica. Estamos programando unas ferias para el 1 de agosto, ahí van a estar todas las oficinas de Dideco participando, la oficina de Omil, Relaciones Comunitarias, entre otras más invitaciones. También van a haber servicios públicos que van a estar acompañándonos para que la comunidad pueda ser partícipe y también poder obtener información de estos servicios públicos. La iniciativa parte de las propias consultas de la comunidad que a diario llegan a esta oficina con una idea de negocio o con el fin de conocer sus beneficios como usuario. Esfera laboral y de comercio, también va a estar turismo, don Augusto Olave con su oficina, van a haber stands, van a haber usuarios ofreciendo sus productos y va a estar la oficina de Omil para que se puedan acercar las personas que quieren saber sobre información laboral, entre otras cosas. Toda la gastronomía, artesanía y turismo de la zona será expuesta durante la jornada del 1 de agosto, una actividad abierta a todo público.